No, por favor Está viniendo Está viniendo No, ha llegado aquí ya Ha llegado Ha llegado Creo que sí, chicos Ha llegado aquí Y está ya entre nosotros ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering Y estamos aquí de nuevo En Ark Survival Evolved En este caso, en el servidor Como podéis ver Estamos en el servidor De ArkSO03 Y hoy os quería enseñar Una cosita ¡Así es! Tenemos aquí el dosier De la Megalania Muruspide O Muruspide Como se podría leer Que es uno de los dinosaurios Que va a salir próximamente Chicos y chicas Es un dinosaurio Como podéis ver Que está basado Básicamente en el dragón de Komodo Bueno, no es que esté basado Sino que es de la De la familia del dragón de Komodo Y creen que va a tener también Un efecto enfermedad ¿Vale? Este efecto enfermedad Lo que va a hacer Es que nos vaya bajando la vida Poco a poco Vale, me he cargado ya la araña esa Nos va a ir bajando la vida Poco a poco Chicos y chicas Y también nos va a ir bajando Lo que es La estamina Como si sería No sé cómo deciros El dot que dejan Los caprosukus Y los Y las moscas estas Tío Que no me acuerdo nunca Cómo se llaman ¿Vale? Vale Por aquí vamos bien ¿Verdad? Perfecto Vale Vamos por aquí Genial Genial Uf Vale, 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 vale Vale, vale Uf, 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 uf Pues eso chicos Vamos a tener dentro de nada A la megalania con nosotros También va a ser un dinosaurio Que parece ser Va a ser capaz De Eh, subir las paredes Como los tilacoleos ¿Vale? Va a tener prácticamente La misma función Va a ser yo supongo Que bastante menos ágil Pero claro Va a ser muchísimo más útil A la hora de De raidear personas O de ir a cazar gente Porque Va a tener ese dot Que como os decía Va a dejar Eh, una enfermedad En todo momento puesta ¿No? Que aparte de quitarle Salud También le va a quitar Por supuesto Eh, lo que es la La estamina Cosa que me parece Muy útil A la hora de hacer PvP ¿No? O sea que te vayan quitando Esas dos cosas poco a poco Una persona que tiene Poca salud Aparte de que Obviamente Va a estar muerta Más Con más probabilidad Eh También va a ser Bastante más fácil Obviamente de pillar Más que nada Por el efecto que tiene Ahí está Perfecto Vale Vamos a matar a la A la mantis esta Perfecto Perfecto Vamos a ver lo que nos toca aquí Madre mía Plant species Y trap Bueno, no está mal ¿No? Perfecto Ya lo hemos matado Perfecto Bueno También parece ser Que domesticada Va a tener la Rara habilidad Que como os digo Va a ser igual que el tilacoleo La de Eh Pues eso Pues ir Con montañas ¿No? Pues ir Escalando montañas Va a ser algo Bastante Bastante útil Ya os digo A la hora de raidear Y prácticamente para todo A ver Yo había visto por aquí Un drop Y bueno Si no sabéis un poquitín De este bicho Ahora os voy a comentar Un par de Un par de datos ¿Vale? La megalania Eh Prisca Fue acuñado Por el doctor Sir Richard Owen Que es gran errante Antiguo El problema es que Muchas veces Se confunde ¿Vale? El término Lania Que me parece que era Lania ¿Verdad? No me acuerdo ahora ¿Cuál era el término Que se Que se solía confundir? Eso sí Lania Que también significa Eh Forma Bueno Es la forma femenina De decir carnicero ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Oh mira Que guay Que guay Muy bien Ahí tenemos el artefacto Perfecto También ¿Qué quiere decir esto? Que se En muchas veces Se les Se tradució erróneamente Como Gran carnicero Antiguo Y es que en realidad No es eso Es simplemente Gran errante Antiguo ¿Vale? Porque era un animal Que en teoría Eh Pues como Dice la misma palabra Caminaba mucho Para cubrir su territorio Y para descubrir las presas Más o menos como hacen Los dragones de cómodo Hoy en día ¿Vale? También tendría veneno Como muchos del género Varanus Eh No sé si lo sabéis Pero bueno El dragón de cómodo No es que tenga un veneno Sino que tiene Eh Tantas bacterias en la saliva Chicos y chicas Que a la hora de ir a Morder un animal O lo que sea Pues lo que hace Es dejar como una especie De envenenamiento Que en realidad Simplemente es una infección Que te deja el bicho Por haberte mordido ¿No? O sea Tampoco tiene mucho más Mucho más misterio También dicen que Este Este antiguo vertebrado Eh Tenía la oportunidad De hacer lo mismo Como Prácticamente todos los miembros De la familia Pero bueno Es algo que Obviamente no está demostrado Y que no vamos a poder Demostrar nunca A no ser que clonen Al bicho este Y estemos 100% seguros Que sea igual Que Que uno de los bichos Antiguos Vaya Y con eso sepamos Que sí Que en realidad La megalania Tenía veneno Pero bueno De momento No se puede Saber de ninguna manera Creo que estoy oyendo Un murciélago O algo por el estilo Pues no Y lo que no sé Es como leches Puedo llegar A coger el drop Oye Ah es que está Buja ahí Vale Vale Pues no le puedo Ni matar No se puede pillar El drop ese Así que me piro De aquí Lo dicho chicos Más datos sobre ella Eh La megalania Es el mayor Lagarto conocido Que haya existido Vale Como ya os he dicho Los fósiles Ostras Como se han regenerado Aquí los bichos No Ah no no Que leches Si es que estos No me los he cargado Vale Vámonos de aquí Amiguito Vale Los fósiles Estivan Que llegaba Casi a los 3 metros Vale O sea Casi 3 veces más grande Que un dragón de cómodo No se si sabréis vosotros Como son los dragones de cómodo Pero son enormes Chicos y chicas Son muy muy grandes O sea Son bichos Van a ser bichos Muy grandes Los que van a poner aquí en Ark Me encanta en realidad O sea Siempre estamos diciendo Que faltan Dinosaurios Que sean así No grandes Porque bichos gigantescos Ahí ya Pero me refiero Que sean así Simples Que se puedan montar Pero que sean a la vez Super grandes Y eso lo vamos a conseguir Con la megalania Va a ser del tamaño Pues yo que sé Compararos ahora mismo A ver si vemos algún bicho Moreyatops Por ejemplo Moreyatops Yo creo que sería Una buena comparación Mirad lo grandes que son Y yo creo que van a ser Tan largos como los Moreyatops O sea Así Fijaos un bicho Tan grande como este Bueno como os estaba diciendo El veneno de estos bichos Los estudios han mostrado Que otros miembros Del género Varanus Como el dragón de cómodo Y también el varano arborícora Poseen glándulas venenosas A lo largo de la línea mandibular Ya os digo Que no solo son Las glándulas venenosas Sino también son Las muchas bacterias Que contienen Las salivas De estos bichos Las que hacen El veneno Tan poderoso Que tienen ¿Vale? Entonces Se sugiere Que posiblemente Otros varánidos Como La megalania Probablemente Posean las glándulas Y minerales Si esto fuera así La megalania Habría sido El mayor vertebrado Venenoso conocido O sea Quedaros con el dato La megalania Podría haber sido El mayor vertebrado Venenoso conocido Ya sabéis Que ahora mismo Los Bichos que tienen veneno Básicamente O son las serpientes Que las más grandes No tienen veneno Como por ejemplo Las boas Y todas esas Pero luego A partir de ahí Lo único que se quedan Ya en insectos Y cosas Y bichos similares ¿No? En realidad Entonces pues bueno Y a mi me parece Un dato bastante Bastante interesante En ese sentido Pero bueno La megalania Como ya os estaba diciendo Era el mayor Lagarto conocido Hasta el momento Y a juzgar Por su tamaño Se podría Haber alimentado De bichos Sobre todo De talla grande Algunos marsupiales Grandes Por ejemplo Como el diprotodón Junto Con otros reptiles Y pequeños mamíferos Aves Y sus huevos Y polluelos ¿Vale? O sea Prácticamente este bicho Comía todo lo que se le ponía Por delante No hay otra La verdad es que me encantaría Que se le pusiera Que lo pusieran En el mapa de Scorchet ¿No? Para poder encontrarlo Súper rápido Pero bueno Ya os digo Que yo en cuanto salga Este bicho Que rumorean Aunque ya lleva tiempo Pero se rumorea Que va a ser En el próximo parche Chicos En el 258 Cuando vaya a salir No sé deciros exactamente Todavía Porque no he leído Las notas del parche No tengo ni idea Pero bueno Sería algo Bastante 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 Guay ¿No? O sea Me encantaría La verdad Estoy leyendo también Algo más A ver si veo Algo más interesante No sé que estaban Hablando de los Tilacoleos Porque es que Ahora mismo Estamos en Ark ¿Vale? Chicos Y tenemos a Tilacoleos Y dentro de poco Nos van a poner También a las Megalanias Y estaba leyendo Aquí algo Sobre los Tilacoleos Que sí que se ha Demostrado Que hayan Consumido Ejemplares Bastante más Grandes Que ellos Pero que en el Caso de las Megalanias No No ha sido Posible Demostrarlo Entonces Bueno Pues se queda Un poco ahí En el En la duda Aunque bueno Si nos fijamos Un poquitín En sus Supongo primos Vamos a decir En sus ancestros No perdón En sus descendientes Podríamos también Fijarnos en el En el dragón de Comodo Que consume presas Bastante más grandes Que Que él ¿No? Por ejemplo No sé si habréis visto El Yo a mí me encanta Un documental Que hay Sobre Tierra de dragones Me parece que se llama Os recomiendo verlo Y es un documental Sobre los dragones De cómodo ¿Vale? Y en él Lo que salen Son dragones De cómodo Que andan Atacando Prácticamente A todos los bichos Que se les ponen Delante No son Vamos a decir Unos grandes Carnívoros Sino más bien Son carroñeros O sea Lo que hacen Es atacar Te muerden Y con el veneno Que tienen en la saliva Y en las glándulas Estas que os comentaba Lo que hacen es Matar al bicho En el tiempo Y luego ya Con su extremadamente Fino Olfato Lo persiguen Y se acaban comiendo El cadáver O sea No hay más De estos bichos No sé Me parece muy interesante Pero bueno Creo que este es un vídeo Un poquitín diferente De lo que estáis acostumbrados ¿Vale? Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Como estos Pues de De próximos dinosaurios Que vayan a salir Y de sus datos A mí me encantaría Hacerlos La verdad Porque es algo Que me parece Bastante divertido Mientras estoy aquí Buscando bichos La verdad es que me parece Algo Bastante genial De hecho Incluso podríamos hacerlo Mientras Como he hecho hoy Vamos a buscar Artefactos Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribíos Comentad Y darle a like Para mí De los vídeos Como este Que subo Dos a tres vídeos Al día Y nos veremos En el siguiente Vídeo Un saludo a todos Y adiós No te mueres Blistering Por favor No te mueres No te mueres Y lejos No te mueres No te mueres ¡Gracias!